Mucho no hablamos particularmente, yo le dije que se quedara tranquila, que se estaban acercando dos compañeros, una compañera y un compañero que es abogado, que milita en el movimiento Evita, además estaba con la gente de la red de alto al tráfico, alto a la trata. ¿Estaba bien en cuanto a su condición física? ¿Se encontró asustada, nerviosa? No, no pudimos conversar mucho porque estaban charlando con la licenciada que está haciendo cargo de la cuestión de mi hermana, pero yo la noté angustiada, nerviosa, pero con ganas de volver.